¡Suscríbete! ¡Rompela! ¡Demasiá fuerte el ritmo! ¡Rompela! Hoy busqué tres chamaquitas Querían hacer frequería Y yo siempre la mía Full bellaquería Llegó una tequila, también su mamila La metí a la piscina Y eso fue noche y de día ¡Rá, rá, rá! Y uno ¡Rá, rá, rá! ¡Se fue! Quería salir, hice la vaina Y se la puse otra vez ¡Rá, rá, rá! Y uno ¡Rá, rá, rá! ¡Se fue! Yo me quería embalar Y ella me jalaba que fuese tú Lo mío es una fiesta Botella Mujeres Y gozadera Lo mío es una fiesta Botella Mujeres Y gozadera ¡Ré, rá, rá! ¡Ré, rá, rá! ¡Ré, rá! Ré, rá, rá! ¡Ré, rá! El mejor del bloque ¡Ré, rá, rá, rá! ¡Ré, rá, rá! Oye tú Lassi Échame agua, que yo estoy borracho, tú paga la cuenta, que no tengo cuarto, préndeme el aire y vamos pa' atrás, con vidrios oscuros, nadie ve na'. Acuérdate ahí que ahora yo bajo con to' no grites tan duro, que se oye to' Oye la emisora, sonando el don, y este aguacero, ¿y qué sucedió? Lo mismo es una fiesta, botella, mujeres y gozadera, lo mismo es una fiesta, botella, mujeres y gozadera. R-R-Rombala. 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 Me diga un pajarito que tú estás borracho, Miguel. Borracho está tonta, está hablando con pajarito. R-R-R-Rombala. B-A-S-K. R-R-R-Rombala. BorrachoD пока. Y de Romeo. D-Y Everdy, con Miguel. Fiesta. Fiesta. R-R-R-Rombala. R-R-R-R-Rombala. R-R-Rombala. R-R-R-Rombala. R-R-R-Rombala. ¡Suscríbete al canal!